A Paula Echevarría sus seguidores le han vuelto a leer la cartilla y es que parece que la actriz no gana para disgustos. El pasado verano la actriz ya fue noticia por un comentario sobre la etnia gitana que provocó que fuera tachada de racista y duramente criticada por Joaquín Cortés. Ahora Echevarría vuelve a enfadar a quienes consideran que ha compartido un desafortunado comentario de un chiste con tintes homófobos. El texto era este y fue compartido por la actriz en sus stories de Instagram, algo que ha levantado innumerables críticas entre los seguidores de la protagonista de Velvet, tanto que ha tenido que salir a dar explicaciones aunque éstas parece que tampoco han convencido del todo. Antes de que salga algún ofendido, adoro a los gays, bueno a los que conozco y me caen bien. Vamos que no es discriminación, es un simple chiste que últimamente hay que andar con pies de plomo. Y por si acaso pido perdón también al plomo Love is Love. Una reacción que ha sentado casi peor que el chiste dada la falta de autocrítica y es que algunos de sus fans no daban crédito a la actitud de la intérprete. Así que Paula Echevarría vuelve a estar metida en un buen lío por sus comentarios en redes sociales.